Consiste en una reunión de 22 amigos que se divierten, que disfrutan de la cocina, que no tienen agravios comparativos de ningún tipo. Entre ellos hay seis estrellas Michelin y el Bocuse de oro español de 2010. Disfrutar de la cocina. Se me ocurrió una vez para inaugurar un restaurante de un amigo que abría un restaurante de tapas y como todos son amigos, en alguno de los libros que yo haya publicado sacaba mucho de ellos, pues decidimos que sería una buena idea como una especie de bautizo, de, pues no sé, como de padrinazgo del restaurante, que fuesen 20 de ellos con una tapa para, bueno, para inaugurar el restaurante. Distinguidos cocineros y reconocidos con hasta dos estrellas Michelin, como Dani García, se han dado cita en las cocinas del Hotel Kempinski de Estepona. Una oportunidad para intercambiar ideas, además de reunirse con compañeros. Esto se lo pasan perfectamente. Ya, yo que han llegado por la mañana, han comido aquí tranquilamente. O sea, que en el trabajo hay poco, diversión mucha. Profesionales de diferentes puntos de la geografía andaluza, cada uno con una propuesta. Eso es lo más bonito que te puede pasar, ¿no? Porque estás todo el día cocinando en casa, en casa, pues de repente unirte con 25 compañeros ahí de golpe y demás, pues muy contento y un orgullo, un orgullo. Estás rodeado de tantos fenómenos. Yo tengo la suerte de estar desde el primer tapearte que se celebró en Antequera, formando parte de este equipo de cocineros. Es la segunda vez que estamos en el Kempinski y, hombre, pues sinceramente, echar siempre un rato con los compañeros es muy agradable y un poco, pues bueno, cambiar impresiones y sobre todo dar a los invitados del establecimiento que nos acoge, pues una noche como esta, la verdad es que para nosotros es todo un orgullo. Todo un espectáculo para la vista y un verdadero lujo para el paladar. Más de 20 etapas diferentes con el aval de haber sido elaboradas por algunas de las manos más expertas. Un encuentro gastronómico para todos los gustos.